El partido Nuestro Tiempo realizó este sábado 15 de julio las elecciones internas para definir a sus candidatos legislativos, municipales y la fórmula presidencial compuesta por el abogado Luis Parada y la defensora de derechos humanos Celia Medrano, quienes competirán en los próximos comicios de 2024. Lo importante es unirse, participar para poder fortalecer propuestas mejores, propuestas diferentes, propuestas que busquen la verdad en vez de la mentira, la luz en vez de la oscuridad, lo correcto en vez de lo incorrecto. Los precandidatos a la presidencia de Nuestro Tiempo también participaron en una reunión con la Comunidad Nuevo Israel para escuchar las necesidades de la población. El paso que ha dado Nuestro Tiempo para acoger una propuesta de la sociedad civil se ha concretado este día y si eso sucede, a partir de mañana somos una propuesta no solo de un partido político, sino de la sociedad civil. Héctor Silva, quien busca competir como precandidato por la Alcaldía de San Salvador Centro, también participó en el proceso de elecciones internas del partido Nuestro Tiempo y opinó sobre las recientes modificaciones hechas por el oficialismo en la Asamblea Legislativa que cambiaría en la dinámica de elección de candidatos en los próximos comicios. Vamos a competir en ocho departamentos y nuestra oferta municipal que espero liderar luego de ser electo como candidato a la Alcaldía de San Salvador Centro. Cualquier cambio electoral que se haga un año antes de las elecciones tiene motivaciones precisamente electorales. Los cambios de la reducción de municipios también, de la reducción de escaños en la Asamblea Legislativa, no tienen motivaciones técnicas ni económicas, son motivaciones puramente electorales. Informo para la prensa gráfica, Vladimir Fermat.